buenos días espero se encuentren muy bien amigos de youtube pues nada más les quería dar a conocer este bello amanecer en el volcán de pacaya unos ríos de lava muy bonitos impresionante no creen si caminamos un poco hacia acá pues el volcán de agua acatenango y fuego las eólicas toda la parte de escuintla que se ven todas las luces hasta el fondo pero qué bonito qué impresionante se ve el día de hoy es uno de lo que más me gusta es algo que cada amanecer que dios me ha permitido venir a ver pues es completamente diferente vean como todo hacia la área del norte todo lo que es la ciudad de guatemala está con nubes pero si nos movemos hacia este lado está completamente despejado todo la costa sur el pacífico el volcán ahí con sus ríos de lava muy hermosos el sol muy hermoso mis amigos aquí está el mapa y más o menos iniciamos aquí donde tengo mi dedo toda esta ruta 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 y estamos en este punto número uno y todos estos caminos es donde se puede caminar esto que ustedes ven acá es otra ruta por el san francisco de sales las personas toman este trabajo para llegar aquí o para llegar aquí pero hasta aquí en el cráter ahorita no tenemos permitido llegar algunas informaciones y pues nada mis amigos espero que les guste este bello amanecer un saludo cordial para todos y dios los bendiga vamos a ver 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 el volcán de pacaya y para allá el cerro chino aprecien estas hermosas vistas vamos a ver 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 vamos a ver